Hola, soy Eduardo Garza y esto es un capítulo más de Ay, Eduardo Garza Y les quiero presentar a Mayra, ella es Mayra, saluda Mayra Hola Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa Mayra? ¿Por qué te ríes tanto? Es que te voy Es que estás tontita Sí, sí estás un poquito tontita Rápido, llamen a un doctor Ve cómo se ríe, ya hace rato se estaba riendo más, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ya, está bien, ya no te rías Mayra, están loquitas Bueno, ya, cuídate mucho Adiós, mándale un beso a Plaza Sésame Bye Un beso, no bye Beso, adiós